Música Un saludo para todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella de Guitar ¿Te habrá pasado alguna vez? Escuchas en la televisión, en los dibujos animados Una melodía que parece sencilla, inocente y muy alegre Y la intentas pasar a la guitarra y te das cuenta que no hay Dios que la toque Algo parecido pasa con el rock celta Esas melodías tocadas con flauta y violines Cuando las intentas pasar a la guitarra se convierten en todo un infierno En el vídeo de hoy nos vamos a ir a los primeros tiempos de los celtas cortos Una banda que combinaba como nadie la música celta y el rock Veremos que sus pasajes instrumentales son bastante complejos de tocar en guitarra Y el vídeo irá avanzando hasta llegar a un último nivel En el que veremos, pues eso, que tocar esas melodías se convierte en todo un infierno Pero de lo más divertido ¡Vamos a verlo! Una de las canciones más conocidas de celtas cortos es Cuéntame en Cuento Vamos a ver su melodía Tampoco nada fácil de tocar Vamos a estar en el tono de re mayor Y vamos a empezar con esta línea A donde vamos a utilizar Vamos a empezar la tercera tonalidad Fa sostenido Para seguir con la, si, la en segunda cuerda Algo que puedes tocar con más o menos ligados Incluso con tapping Utilizando ese fa sostenido en el traste 19 De segunda cuerda Algo que voy a repetir por dos veces para seguir con esta línea A donde en realidad estamos Nos vamos otra vez a Nos vamos a la tónica de la escala que estamos usando Re mayor para hacer por dos veces Tenemos dos veces esa nota Y seguimos con mi fa sostenido mi re Es decir, bajamos hasta fa sostenido y volvemos Acabando en si y la de segunda cuerda Lo juntamos a la anterior Nada, bueno, voy a ir ahora Para seguir tocando un re Pero ahora la segunda cuerda Empezamos en 15 de segunda cuerda Y hacemos esta línea Una especie de secuencia descendente Empezamos ascendiendo 15, 17, 19 15, 17 en primera Para ir hacia detrás ahora Con esa secuencia Ese sonido donde hacemos 19, 15 Segunda primera cuerda Y siguiendo con Algo más pentatónico mayor, ¿no? Ligado de 16, 14, tercera 16 en cuarta y 14, tercera Así, lo unimos a lo anterior Cambiamos de esa secuencia A ese movimiento descendente Volvemos a empezar otra vez al principio de la melodía Pero ahora cuando bajamos a la zona más aguda del mástil Vamos a cambiar esa melodía final Seguimos con la secuencia Pero ahora Cuando lleguemos al 15 de segunda cuerda Temos 17, 19 y 15 Es decir, una respuesta distinta a lo que habíamos tocado antes ¡Gracias! ¡Gracias! En la instrumental El alquimista loco Vamos a encontrar una melodía Utilizando el modo dórico En el tono de re Y vamos a Va a ser un buen ejercicio para nuestra púa Ya que vamos a combinar Primera y segunda cuerda Ese sonido Con una nota pedal ahí En la nota La Una nota que se va a ir repitiendo Y vamos a ir cambiando la melodía En primera cuerda Vamos a pasar Combinando con esa segunda cuerda Como os decía En el traste D En la nota La Hacemos Una nota que vamos a repetir Cuando la toquemos dos veces Hacemos Hacemos La nota Re Y Do Combinado con ese La En el diez Con lo cual Cuando lo toquemos De manera rápida Como está tocada En la canción original Vamos a tener que utilizar Nuestra técnica de púa alterna Para conseguir ese sonido Si no quieres que se junte mucho Las cuerdas El sonido Y estás tocando con distorsión Lo mejor es que vayas Retirando un poco los dedos Ya que al dejarlo juntos Por supuesto el sonido Se va a mezclar ahí Así que levantando un poco Los dedos al cambiar de cuerda Hacemos esa primera vuelta Donde pasamos de las notas La, Sol En segunda cuerda Diez ocho A Fa y Mi En diez nueve De tercera cuerda Ese sonido Para la segunda vuelta Vamos a volver a empezar De la misma manera Pero ahora vamos a seguir Manteniendo esa nota pedal En el diez de segunda cuerda Pasando ahora Por Combinándolo Perdón Con Re, Mi y Fa En primera cuerda Es decir Esta vez tocando una vez Solo la nota La Entre cada nota El sonido Que seguramente Va a poner también Nuestra prueba Ya que vamos a Para tener que cambiar De una cuerda a otra Yo por ejemplo Estoy cambiando ahora Por dentro de las cuerdas Abajo en la primera Arriba en la segunda Así lo Hacemos de atrás Después de volver a repetir Al principio Otra vez Vamos a ver Una melodía Ya de respuesta Distinta Donde hacemos Ya tocando ahora Desde la nota Sol En ocho De segunda cuerda Como Sol La Si En segunda cuerda Ocho Diez Doce Y lo combinamos Con la nota Ahora Do En primera cuerda Ya todo Como os decía Dentro de esa escala De redórico Es como una Escala Menor Con una sexta Mayor Incluida Le da ese sonido Tan característico Tocamos todo despacio En el tema Salida de emergencia Vamos a utilizar La escala de re mayor Para tocar una melodía Bastante compleja De tocar también Va a ser difícil Para nuestra púa Y también Para nuestra mano Del mástil Vamos a empezar Con este motivo Donde vamos a alternar Las notas Sol La quinta de la tonalidad Y las notas Do Y Si Vamos a tocar Por tres veces Ese sonido Vamos a seguir Como respuesta Tocando esto Hacemos doce Catorce Doce Tercera cuerda Y catorce Diez En cuarta Para seguir Con esta línea Que recuerda Muchos de los ostinatos Por ejemplo De música clásica Ese sonido Lo vamos a hacer Como ostinato Catorce Doce Catorce Pero combinándolo Primero con un Fa En diez de tercera cuerda Y luego con un Re En doce de cuarta Es decir Cuando llegamos A esa nota Sol Al final La repetimos Para volver A enlazar A través de estos ligados Trece Doce En segunda cuerda Y catorce Doce En tercera Ese motivo Que hacíamos al principio Lo hacemos todo De atrás Vuelvemos a hacer El motivo inicial Pero con un final Pero con un final distinto Vamos a hacer ahora Una línea Descendente Desde la nota Tegamos un Fa En diez de tercera cuerda Y hacemos ahora Desde el La De la catorce A tres notas Por cuerda Catorce Doce Diez Catorce Doce Diez Perdón Catorce Doce Diez En cuerda También Y la nota Si Catorce En quinta Acabando en la raíz De la escala Una melodía compleja De tocar Catorce 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 Gracias por ver el video.